El último proyecto, atasque de papel. Vale, voy a empezar con una queja. Sinceramente, me parece una falta de respeto el mentor que nos ha tocado en el grupo. No se puede estar dos días sentado con unos colegas sin ir a hablar ni de metodología, ni de planificación, ni de objetivos, ni de métodos, ni de resultados. Me parece una falta de respeto tremenda. Bueno, yo me apunté a un curso de edición electrónica, pensé que íbamos a hablar de EPA, posibilidades y demás. No hemos hablado para nada de tecnología, para nada. ¿Hay alguna bibliotecaria en la sala? Vale, por favor, por favor. Si llega hasta vuestras manos, no lo leáis, ¿vale? Aún así, si caéis en la tentación, por favor, no lo pongáis en práctica. Yo ya acabo. Reflexión crítica, club de reescritura. Rescatar el dominio público, corromper la colección, intervención, atasque de papel. Y yo, ciencia ciudadana, que las bibliotecas sean intermediarias entre los documentos científicos tan elitistas y los ciudadanos. Y, en honor a Fernando, viva el PDF-A. Bueno, yo sí os animo a que leáis el pequeño cuaderno que hemos preparado y, sobre todo, que empecéis a plantearos las bibliotecas y la edición, no como una profesión, sino una posibilidad para todo el mundo. ¡Viva la autogestión! Para ser un grupo muy heterogéneo, cada uno desde distintos ámbitos, hemos llegado a bastantes conclusiones y, sobre todo, en este proceso, todos hemos aprendido. Entonces, tenemos, yo creo que todos, en general, tenemos que abrir nuestra mente e intentar no enquilosarnos en lo que hemos aprendido, sino un poco desaprender para volver a aprender cosas nuevas. Eso es lo que os recomiendo. Y, bueno, en homenaje a nuestros amigos del japonismo, pues, que quizás es como el proyecto que tiene más sentido o donde se conectaría racionalmente lo que hicimos aquí. Y, pues, nada, como ese fue un gran ejercicio de repensar la biblioteca como editorial, así que no le tengan miedo. Partimos de la idea de la corrupción, no solo por los entornos políticos complejos, sino porque los archivos también se corrompen, porque hay errores y hay books, porque hay ratas y hay errores informáticos, porque se pueden corromper las cosas, pero también los oficios, entonces, es una invitación a que se lleven, pues, como un debate pequeñito, para mancharse las manos, untarse de tóner el cuerpo y repensar el libro dentro de sus espacios. Y se acabó.